Hola Javi, hola amigas y amigos de La Visita. Una semana más me cuelo en vuestros televisores y en vuestros salones de estar para comentaros una cosa curiosa, a mi entender. Va a realizarse una conferencia, que la voy a dar yo, no se la digáis a nadie, por favor, en Baracaldo, en un local de los vicnietos del que construyó la Cruz de Gorbea. La Cruz de Gorbea, primera y segunda, esta que tenemos es la tercera, que es la prima pequeña de la Torre Eiffel, pero la primigenia cruz, que midió 33 metros, la edad de Cristo, en hierro, se hizo en talleres Nuestra Señora del Rosario, en Luchana, en Baracaldo. Lo que luego fue ese fanitro. Bueno, quien era dueño de esa empresa era la persona con mayor renta en ese momento de todo Baracaldo, a su vez, creo que eran 15.000 habitantes los que tenía Baracaldo en el año 1901, a su vez era alcalde de la antiiglesia de Baracaldo, era un vecino de Beurco, un hombre importantísimo en la vida social, política, pero sobre todo social, diría yo, como primeramente remarcado, de Baracaldo. Fue el responsable de infinidad de acciones necesarias, sobre todo para la higiene y para el acomodo de las 500 personas al día que llegaban de otras tribus y pueblos de España a trabajar en la inminente siderurgia, en todas las fábricas anexas a altos zonas de Vizcaya que se estaban creando. Este hombre, Serapio Goicoechea Palacio, es el responsable de hacer la cruz de Gorbea en hierro y preparar muchos miles de remaches porque todavía no existía la soldadura y en trasladarla en ferrocarril hasta Bilbao, desde Bilbao en ferrocarril hasta Izarra y en burros y mulas y carros a cambio de indulgencias, que en fe no es nada, es humo, por catorce horas hasta la cruz de Gorbea para levantar la cruz más grande de la cristiandad en un monte sin acceso rodado. Gorbea. Bueno, pues en la librería Minerva, en Baracaldo, en el lugar donde viven, regentan sus bisnietos dicha librería, un caso único, curioso, públicamente vamos a dar una conferencia a la que he titulado Serapio Goicoechea y su cruz de Gorbea. Estáis todos y todas invitadas. Si somos muchos, haremos dos pases. Abur. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!